El Economista Televisión La compañía Marvel reveló el tráiler oficial de la película Avengers Infinity War en donde se puede observar la aparición del villano Thanos, quien busca conseguir las cinco piedras del universo para utilizarlas a su favor. La incertidumbre sobre la fecha de lanzamiento del primer tráiler oficial de Avengers Infinity War comenzó a aumentar en los últimos días después de que una filtración en internet con las primeras imágenes obligó a Marvel a adelantar sus planes y a los hermanos ruso a dar misteriosas pistas al respecto. Dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, Avengers Infinity War llegará al universo cinematográfico de Marvel en mayo de 2018. Notimex El Economista Televisión